Música ¿Qué tal amigos de Agriforme? Qué placer recontarnos en esta jornada fría de martes 25 de junio. Está cayendo sensiblemente la temperatura. Vamos a tener hoy una máxima de 14, ayer fue la máxima 13, mañana será de 12 grados. No se visualiza en lluvia, por lo menos para los próximos días. Algo del sol también va a aparecer. Vamos a estar analizando varios temas en la jornada de hoy. Con Ricardo Stewart vamos a estar analizando el mercado lanero. Con Carlos de Freitas. Esta herramienta, vamos a conocer esta herramienta de Plaza Rural. Que tiene ya más de 20 años y que realmente vino para quedarse. Y vamos a presentar un trabajo del Instituto de Plan Agropecuario. Sobre los grupos del plan en el departamento de Rivera. Vamos a hablar con Javier Murcia en esta oportunidad. Así comienza Agriforme. Pasa cantando a caballo y los tiene a mal traer. Se oyen quebrarse los cardos pero no la pueden ver. Cuando se pierde en la noche la sombra del potro aquel. Queda un cielito en el aire, cielo con voz de mujer. Pasa cantando a caballo y los tiene a mal traer. Pasa cantando a caballo y los cascos como un tropel. Les galopan el hocico y nunca la pueden ver. En el fogón o el combate y de orientala que es. Lanza un pregón desafiante, pregón con voz de mujer. Pasa cantando a caballo y los cascos como un tropel. El Instituto Plan Agropecuario viene llevando a cabo un programa denominado Grupo Plan. La verdad que es un gran trabajo que ya nos tiene acostumbrado a presentar el Plan Agropecuario. Nos vamos a ir al departamento de Rivera en un trabajo realizado por Guaymirán Bonés. Productores de Rivera en este caso. Vamos a hablar con Javier Murcia. Somos cuatro hermanos. Y hace unos años, unos seis años que estoy... Que nos dividimos entre los hermanos y estoy solo. Produciendo solo. Ganadería. 100% ganadería. Ahora estoy haciendo un ciclo completo. Estamos terminando la reunión hablando sobre eso. Lo que se hacía antes. La posibilidad de lo que hacer. Y bueno, la idea es seguir en eso, en el ciclo completo. Ganadería. Yo manejo la mitad del campo es arrendada. Es de una de las hermanas. Una parte de las hermanas la estoy ocupando yo. Entonces tengo del total del área que manejo, incluidas esas hectáreas ajenas, el 20% es mejorado. Lo demás es campo natural. En toro yo, insemino las vaquillonas y hago tiempo fijo también en ganado de cría. Desteto los recrío. Generalmente hago... Cuando hago el destete doy ración balanceada de esa para ternero en autoconsumo. Después pasan a mejoramiento los terneros. A una parte de los mejoramientos. Mientras tanto los grandes, toda la hembra fallada va a invernada. A inverno la termino, la vendo a frigorífico. Lo macho también a frigorífico. Y bueno, va por ahí. Hasta donde van es a lo que necesita de peso para dar una carcasa de punta. En frigorífico que en machos es 240 kilos de carcasa y en la hembra 220. Dependiendo de la época y las necesidades que tenga María. Pero anda ahí en 240 para el macho y 220 de carcasa para la hembra. Entonces en el lote, como hay ganado a veces muy desparejo, tenés que llegar a un mínimo de eso. De que den 240 kilos los machos de carcasa. En estos últimos años, la sequía acá, estamos en una zona que fue muy castigada. De haber sido de las peores. Se vio afectado todo. De la cría, la recría y la invernada también. Sumate a la mayoría con Zambrano. Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! ¿Qué está pasando con la lana? Seguimos en agonía con la lana. Viene complicado realmente. Vamos a hablar con Ricardo Stewart enseguida de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!